Seguimos con más, ¿verdad? Ya, claro. ¿Y qué más van a hacer ustedes? Le cuento que yo voy a empezar dándole una recomendación, porque seguro todos nosotros queremos viajar, tenemos ese viaje soñado, quizás soñamos de irnos a Europa, en un crucero, a los parques de Disney World, a la NASA. Pues bien, con leche saborizada, Tony, ya es posible, porque usted tiene solo que ingresar a viajesorprendetetoni.com, ingresando el número de lote y conservando el envase. Solo con estos pasos usted se parece a soñar, empaque sus maletas porque se va, se va a ese viaje soñado. No olvide, viajesorprendetetoni.com. Mientras más números de lotes usted ingrese, más son las posibilidades que usted tiene para ganar, Carlitos, ¿verdad? Claro, pues ya aquí topipa. Ah, sí, claro, sí. ¿A dónde tú quieres ir? ¿A Portolimón, a Yuriquín o a la Concordia? No, yo quiero ir más lejos. ¿Miami, Europa? No, más lejos. ¿La Luna? No, oye, no, más lejos. No, no. Al Sol. No, no, yo le quiero ir nomás a parte de Europa nomás quiero ir. No, estoy, estoy afernada. ¿Por qué pasó? Porque usted le está quitando el premio de limón de oro a mi compañera. No, 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 ella no tiene limón de oro. No, no le vamos a dar. Usted con esos chistes le está quitando. Vamos. A ver, ¿qué nos tiene hoy día? Él tiene otro trujo de magia. Así como yo, así como yo, aparece rápido la plata, la desaparezco así. Rápido. Siempre se quejan de eso. A ver, vamos a ver. Quiero verla. Aquí está, si ve la moneda. Son cinco, no sé, panameños. Ahora, los vamos a poner debajo del vaso. Usted la ve, mírela. Mírela, usted la ve, miren. Yo la estoy viendo. A ver, cámara, ve la moneda. Esa. Aquí está la moneda. Vea, ojo, vea. Aquí está. Pero necesito que me hagan. Dímela, dímela. Soy mago. Usted es mago. Ahí está, si ve la moneda, véala. Ahora sí. Ya aquí yo la veo. Ya la veo. Yo la veo porque donde me hagan la magia madre le pongo cero punto. Lo que pasa es que necesito que me enfoquen porque ahí se ve. Ahora van a ver cómo desaparece la moneda. ¿Ya? ¿Usted ahí ve la moneda? Oye, no la veo. ¿Ya ven? No. Oye, sí. No, de aquí, de aquí. ¿La ves? De aquí no la veo. Ya. Qué magia. Ya, y ahora. ¿De aquí ves la moneda? Sí, la veo. Ya, ¿se ven? Y yo como. ¿De ahí ven la moneda? No. No la veo. Díganme bravo. ¡No! Ay, eso va a ser mago. Eso, eso, ya. Aquí hay la china y la conchichina. Es malo que yo le doy mis poderes. Porque me está haciendo que dar mal. Yo le robé de aquí los polvitos. ¡No! ¡Le sacó otra cosa! Oye. Ya. Eso es todo lo que hizo. Parecía dedo. Eso. Eso. Parecía demasiado arreglado. Ah, sí. Pero no. Después de esto no duele. Bueno, pues, pero entonces me hace el silencio, caramba. Ahora sí. ¿Qué más debe saber un payaso? ¿Qué debe más saber un payaso? ¿O cómo debe llegar un payaso? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No, no, no. ¿En qué me la preguntaste? Ah, ya. ¿Qué más debe hacer un payaso? ¿Qué más debe hacer un payaso? Bueno, un payasito debe hacer muchas cosas. Aparte de ir bien vestido, bien presentable, así, bien pañadito, bien pulcro. ¿Qué más debemos hacer un payasito? ¿Por tardor? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Cuidado. Cuidado que estamos en horario, por favor. Yo no quise decir nada. Pero bueno, ya que tú lo dices, como te dije, bien pulcro, bien bonito, bien guapo, bien presentable. Así como yo, ¿no? Como... No sé. Por mis zapatos, dice. Es que son bien bonitos. A ver, a ver. Son bien cómperes. Con vergüenza. Lo limpié esta mañana. ¿Lo limpió esta mañana? Ajá. ¿Será que lo ha limpiado después de 100 años que lo recibió la... La década de los 100 años? Pero está bonito, está bonito. Entonces, ¿qué sabe hacer usted como payaso? ¿Qué más puede hacer como payaso? Oye, vamos a ver. Te voy a decir que aquí estamos. A ver, vamos a hacer un pequeño concursito. ¿Qué te parece? Rapidito. Rapidito, rapidito. Oye, vamos a hacer. ¿Te quisieras ganar 5 dólares? Sí. Vamos a ver si tengo por acá 5 dolaritos. A ver, vamos a ver. Aquí está. Oye, ya me parezco Doraimo yo. Mira, Bianchita. ¿Quieres ganar estos 5 hermosos dólares? Sí. Ya, muy fácil lo vas a hacer. Vamos a preguntarte. Yo te voy a hacer una pregunta. Cada pregunta que yo te haga, tú me vas a decir manicho. Manicho. ¿Ok? Si yo te digo tu papito y tu mamita son... Manicho. Muy bien. Oye, ¿y si tú vas a la escuela? Ay, ya yo me hice ese chiste. Ahí está. Ya perdiste. Ay, pero que ya yo me hice ese chiste. Ah, usted ya se sabe. No, es que tenía que decir manicho. Sí. ¿No se me ha dicho? No. Ah, ya. Otro, otro. Otro, otro. Bueno, entonces vamos a ver entonces. Oye, ¿pero tú qué crees si lo invitamos también a Fofito, Fofito? ¿También se lo sabrá? Yo creo que no se lo sabrá. Ese no se lo... Ay, sí, vamos a hacerle la broma a él. ¿Te parece? Sí, vamos. Fofito, Fofito. Vamos a llamar. Fofito, Fofito, corre, corre, corre. Fofito, corre, 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 corre. No, no, corre, ya. Ya no corre a Fofito, no vayas a hacer temblar la tierra. Casi, casi. Casi, casi, vea. Oye, Fofito, mira, estamos hablando con lo sé acá. Y yo sé que tú te gustan bastante los dulces. Sí. ¿Tú te quieres ganar 5 dólares? Estos 5 dolaritos, mira, no sé, dice que no quiere porque tiene hartos bolívares. No, yo quiero dólares. ¿Tú quieres dólares? Muy bien, yo te voy a hacer ganar estos 5 dólares, ¿ya? Ya que sé que... A ver. Ahí están. No, estos sí son efectivos. ¡Ay, este mío se me lo ganó, oye! Pero no importa, vamos a hacer el concurso, ¿ya? Tú te vas a ganar estos 5 dólares, ¿ya? Sí. Me los voy a guardar aquí en mi bolsillo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Simplemente tú tienes que decir y pronunciar a todos los que yo te diga manicho, ¿ya? Bien, Fofito, dígame usted. ¿Usted es? Fofito. ¡No! Ya perdí. Otra, 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 otra. Otra, otra, otra. Ya, ya, tiene que decir manicho, ¿ya? Entonces, Fofito, ¿tú eres? Manicho. ¡Qué bonito! ¿Y tu novia? Manicho. ¡Ay, qué lindo, oye! ¿Y tu primo? Manicho. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Oye, vamos, va bien, va bien, ¿ah? Se ve que no sé, no te está ayudando, ¿verdad? No. Ya perdiste. Ya perdiste. Tienes que decir manicho, oye, tienes que decir manicho. Perdiste. Perdiste, perdiste, ahí está. A ver, ven acá, ven acá. Vente para acá, Fofito, vente para acá. ¿Le das otra oportunidad? Te voy a dar otra oportunidad, te voy a dar otra oportunidad. Claro, qué bonito, le damos otra oportunidad. Pero verás, ¿ya? Manicho. No le vas a decir tú, mamá, no le vas a ayudar. Yo sé ver. No sé, tú tampoco le ayudas, ¿ya? Ok, vamos a ver otra vez. Entonces, Fofito, ¿tu tío es? Manicho. ¿Tu mamita es? Manicho. ¡Qué bonito! ¿Y tú eres? Manicho. ¡Qué bonito! ¿Y si me estás escribiendo? Manicho. ¡Qué bonito! ¿Si te vas a la luna? Manicho. ¡Ay, qué bonito! Vamos a ver si la última lo pega, ¿ya? Ya creo que estás cerquita para ganarte esos cinco dólares. Bien, dime tú, ¿dónde crees y qué crees lo que tengo aquí? Manicho. Entonces, qué bonito has ganado esos hermosos premios. Te ganaste ese hermoso premio que tiene aquí. ¿Qué querías? Manicho. Entonces, te vamos a dar manicho. ¿Qué te ganaste? ¿Te ganaste o no te ganaste el manicho? ¿Qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? Manicho. Se ganó el manicho. Se ganó el manicho. Gracias, gracias. Gracias, Fofito. Esa tuvo buena. ¿Usted va a hacer otra cosa? Bueno, sí, yo voy a hacer otra, otra, pero necesito, a ver, otra, otra más, otro participante más. Otro participante. Otro participante. A que vengan, gruños. Primero voy a darle una recomendación y también yo quiero que juegue usted conmigo, manicho, pero en vez de manicho quiero que juegue a pizza. Pizza. Así ya, para encontrar una pizza. Ya, exacto. Bueno, y usted quiere proteger a su hijo y aparte de eso, quiere proteger su futuro, pues nido. Nido es la solución porque usted tiene que comprar leche, nido, uno o tres crecimiento para que usted lo abra y se encuentre esta ficha de aquí. Con esta ficha usted tiene la opción de ganar 100, 200, 300, 500 y hasta mil dólares. Así que usted si encuentra la ficha premiada que está aquí dentro, tiene que ir al banco del Pichincha en cualquier agencia y reclamarla, ¿no? Así que no olvide que nido, aparte de proteger la pancita de su bebé, también va a proteger parte de su futuro gracias a los premios. Y así que ahora sí, volvemos con toda la diversión de esta mañana. Ahora, Carlos, yo sigo, dicen a las personas que están en casa que tienen, perdón, Carlos no, Fafo, Fufo, 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 Fufito, 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 oye, ya te olvide, Fufito. Recordar a la gente que está en casa que tienen que seguir llamando al 275 55 55 para que se gane tres pizzas medianas de Mío Pizza y un par de calzados de mujer bonita para que queden bonitas con su calzado. Obviamente, que queden bonitas. Para que queden bonitas con el calzado de mujer bonita. Y por supuesto llamar al 275 55 55 para que ustedes puedan ganar rápidamente tres pizzas medianas de Mío Pizza. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Ahora, continúan, continúan. Ya, ahora, ustedes van a ser actores de cine. Ya. Actores de películas, pero aquí quiero ver cuál de ellos, de los tres, van a ser el mejor actor. Por favor, tráganme una sillita, pero vamos a hacerlo rápido, rápido. No lo vamos a hacer. Sabes que a mí siempre me han comparado con una actriz muy famosa. ¿Seguro? Sí, a mí siempre me dicen tú eres súper parecida a un personaje. ¿A cuál? A la chilindrina. De la chilindrina. La chilindrina es así, todas feas. La chilindrina es bonita. La chilindrina. No me probó. Esta gruña es demasiado, cuidado. Así es lo mismo. Yo soy Richard Gert. Ya, soy Richard. A mí me dicen Richard Gert. Ya. Después del accidente, pero claro. Listo. Ahora, tú vas a hacer el papel de, venga, espera acá, mía. Ya. Usted va a hacer el papel muy importante, se va a llamar los cuatro ensayos. Tú nos vas a ayudar. Yo nos voy a ayudar. Sí. Ahora, usted va a hacer el papel de padre. Padre. Ya. Ya, él va a hacer el papel de padre. Ya. Usted va a hacer el papel de hija. Ajá. Ya. Usted va a hacer el papel de, o sea, acá es mejor todo. Ya, aquí, aquí. ¿Al lado de la chilindrina? Ya. ¿Tú vas a hacer el papel de doctor? ¿De doctor? Ya. Y usted va a hacer la ambulancia. Ya. Ahora, al coger el mejor actor, aparte de los tres, en la competencia, tú vas a decir, ¡Oh! Me voy a morir. Ya. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Pero así, ya. ¿Cómo, cómo, cómo, le da el infarto? Eso, sí. Ajá. Usted va a hacer la hija así. ¡Ay! Ven. Mi padre se ha muerto. Pero no quiere darle ganas así. Mi padre se ha muerto. Está bien muerto. Hay que llamar al doctor. Doctor. ¿Qué pasa? Se ha muerto mi padre. Dice usted. Está muerto. ¿Verdad no? Hay que examinarlo. Hay que llamar a la ambulancia. ¡Abulancia! Y se sale. Eso es todo. Para que se dé cuenta. Luces. Cámara. Acción. Vamos. Ay, me muero. Ay. Me muero. Sí. Espera. Me moré. Ay. Ay, papá. Te moriste. Te estaba dando un infarto otra vez. Ay. Hay que sacarle del dinero. No. No. Ay. Es para mí. Ya me morí hoy. Llama al doctor. Al doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Oye, que es que me lo está dando. Tiene un infarto. Y me saque la temblor. Hay que empujar. Hay que empujar. Vamos a ver. Pero llamemos a una ambulancia. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡912! ¡Uaaaa! Esta es ambulancia aérea. Porque viene volando. Tranquilo. Tranquilo. Corten. 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 Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. Vengan para acá. 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 Ya. Un poquito para más. Oye. Pero ¿qué tal? El público que me está viendo es el fiel el que mejor lo ha hecho usted, ¿no? Sí. ¿Listo? Vamos. Ellos tienen que ir. Que llamar a avisar cuál ha ganado. Claro. Ya. No, pero falta otra más. ¿Falta otra? Sí. Falta otra. Fíjate acá. Ponte acá. Ahora. Tienen que llamar. Tienen que llamar. ¿Cuál es el mejor actor de los tres? De los tres menos. Menos rayito velo. Ahora. No juegas. Vamos. La segunda salida. Ya. Dice. Pero hay que llorar. Me tiene más drama. Más drama. Drama. Llorando. Ay. Me voy a morir. Me voy a morir. Me morí. Ah, ya. Llorando. Ahora. Mira. Deja tu padre muerto. Tienes que llorar. Ay, mi padre se ha muerto. Se ha muerto. Está bien muerto. Hay que llamar al doctor. Doctor. Tiene que. Ay, se ha muerto. Hay que llamar a la ambulancia. Ambulancia y sale. Listo. 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 Lo es. Qué para. Acción. Ay, me muero. Eso. Ay. Oye, oye. Te vas a morir de verdad. Oye. Te veo la tierra ahí, oye. Me morí. Se ha morido. Vamos, mira. La hija. La hija. La hija. ¿Qué pasa, el desgraciado? Se moriste. Se ha morido. Ay. Me llamemos al doctor. El doctor. Qué pasado. Se ha morido. ¿Qué te pasa? Se me está aichando. Sí. Se está muriendo. A ver, déjame verlo. Sí, oye. Saca la lengua. Oye, te muerto el bien obediente, ¿ah? Sí. Oye, lindo. Ay, ve. Saca los billetes. Saca los billetes vos. Rápido. No, no. Seguimos el teléfono. Seguimos el teléfono. Llamemos al médico 911 para que venga rapidito. Una ambulanza. Corte, 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 corte. Vengan para acá. Vengan, vengan, vengan. A ver, a ver. Metieron mucho drama en esto, oye. Mucho drama. Mucho drama. Porque, mira, ven, el padre está bien, que va a morirse, va a morirse, entonces tiene que llorar porque presiente la muerte. La hija tiene que llorar porque vea a su padre muerto. Sí. El doctor, ¿dónde ha visto que llora un muerto ajeno? De Guillermo. Ahora, ahora, la ambulancia, ¿dónde ha visto que una ambulancia llora? Yo parecía la viuda. Se la lloró nada más parecía. Se la abrió. La última. Usted me dijo que llore. No, yo no he dicho que llore. No, yo no he dicho que va a llorar. No olvide que soy. Claro. José, chiquita. Vamos a cambiar los compérens. La última, ya. La última, ya. Para que llame cuál es el mejor actor. Ya, a ver. Listo. Ahora, usted va a salir. No va a llorar, sino va a reír, señor. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Ya. Ahora, mira. Ahora, mira. Vea a tu padre muerto. Tienes que reír. Se ha muerto mi padre. Qué chévere. Voy a conocer a mi nuevo papá. Se ha muerto. Hay que llamar al doctor. Doctor. Y ahí la ambulancia. Listo. Luce. Cámara. Acción. Acción. Me voy a morir. Me voy a morir. Eso. Me voy a morir. Ahora. La hija. Ve. Mira. Está muerto. Hay que llamar al doctor. Doctor. Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amor, bello. ¿Qué te... ¿Qué pasó? ¿Se murió? Sí. A ver, vamos a examinarlo. Sí. Excomínalo. ¿Ni para qué dejes juntarlo? Empieza por atrás. Adelante. Lo comenzamos de hacia atrás hacia adelante. Pero primero necesito una ambulancia, ¿sabes? Sí. ¿Ambulancia? Bueno, para ellos, actores de fama interprovincial. Exacto. Muchísimas gracias. Bajo la dirección de Alexandra Carrión Yepes. Ahora, ahora, ahora. La llamada al 275 55 55 para ver quién lo hizo mejor. Sí. ¿Cómo es que te llamas tú? Fofito. Fofito. Fofito, ya. Vamos. Resucitó. La llamada va a entrar al sorteo, ¿no? Exactamente. Fofito. Mira, ahí tenemos una llamada. Sí, ya. Tenemos casi la llamada al aire. Así que ustedes ya saben, llamar al 275 55 55 puede concursar. De hecho, va a concursar para tres pizzas medianas y un calzado de mujer bonita. Así que sigue llamando, llamando, llamando. ¿Aló? Hello, buenos días. Hola, familia. Hola, familia. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Cecilia Faria y estoy llamando de la Santa Marta. Cecilia. Bueno, Cecilia, cuéntanos. ¿Quién ganó de los tres? Gruñona. No sé. No sé. Y Fofito. Fofito. Una pausa, por favor, para los dos. Muchísimas gracias, está participando. Gracias por estar con nosotros siempre, toda la mañana. ¿Qué se va a ganar? ¿Qué se puede ganar? Ella está inscrita para la cena. ¡Oh! Se llama de Mia Pizza y un calzado de mujer bonita que vamos a estar sorteando el día de hoy. Así que siguen llamando al 275-5555 porque ya están listos. Vamos a sacar el ganador o ganadora. ¿Y no hay otra llamada? Ah, no. Ya no, ya no. Ya participaron el día. Ahora, ¿también lo podemos ubicar a usted? Bueno, a mí me puedo ubicar en la quita y remaja en el almacén Torombolo, en toda la esquina. Ah, así que ahí tenemos todo para su fiesta. ¿Usted se para en la esquina? ¿Ah? ¿Usted se para en la esquina? Yo se para ahí. Ahí estamos con el almacén, el almacén Torombolo. Ah, ah. El almacén que es más barato. Así que ahí tenemos todo para su fiesta, compromiso, quinceañera, matrimonio, baby sideway, también de todo, de todo. Así que llámenos al 099-70-63-116. Pues si usted sabe dónde encontrar el mejor traje de payasito. ¿A dónde? En el almacén Torombolo de la mañana. Alexa. Ah, Alexa. Ahí cualquier personaje que usted se quiera poner, lo va a encontrar. ¿Sería? Superhéroes, animales, trajes típicos, todo, todo lo que se imaginen disfrutar. Hasta yo puedo estar ahí. Así es, estamos trajes Alexa. En la calle Galápagos, usted ve, hay un letrero enorme, no tiene para qué confundirse. Ahí encontramos. Ahí estamos a la vueltita nuestra. Ahora sí vamos a sacar a los ganadores. ¿Y el otro payasito? Aquí estoy presente, cuénteme. ¿Y dónde lo ubicamos? Bueno, a mí me puedes encontrar también en la avenida Quito y Río Bama, en almacenes de fiestas Happy Happy. Happy. Todo para tus fiestas. Llámanos ya al 098-965-55-517 y atentamente se estará visitando tu amigo el payasito Rayito Veloz. Rayito Veloz, ya a mí me puede localizar a 555 Riente y llamarme porque yo le hago reír hasta saciar, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos al sorteo. Una mano virgen, una mano virgen. Esa es mía. La va a la tuya. La va a la tuya. La voy a llevar para acá. Pero con magia. Sácale con ese dedito que tiene en el bolsillo. Ya está. Aquí está. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué será la primera conferencia? ¿Qué será la encarnada? Yajaira Palma es la ganadora de una de los zapatos de Mujer Bonita. Yajaira, ya sabes, seguir llamando ahí. Por favor, recién tu número de calzado para que ahí te pongas en contacto con Mujer Bonita. Vamos al otro. Otra mano, Mayrgen. Otra mano, Mayrgen. Vamos a ver, señores. Abra, calabra, patas de cabra y sacaremos al siguiente ganador de esta rica, deliciosa pizza. Y es nada más y nada menos. ¿Quién será el afortunado o afortunada? Es nada más y nada menos que nuestra amiga Caterine Freire. Un aplauso para Caterine Freire que se hace ganadora a una rica, deliciosa pizza. Tenía pizza. Muy bien. Así es. ¿Otra ya o ya? Tenemos, son tres me parece, tres pizzas, ¿verdad? Vamos a sacarle rápido otra. Vamos a ver, Magaly Vargas, la creedora de la otra pizza. Otra pizza. Otra, falta otra. Y ahí está nuestra amiga, no sé. Aquí, aquí, aquí. Y la última persona ganadora de las mismas pizzas es Mayeli Vélez. Muy bien, Mayeli. Mayeli Vélez. Así es, chicos, hemos llegado a la parte final del programa. Recuerden que nuestra, esta hora fue dedicada para todos ustedes realmente que nos sacan una sonrisa conmemorando su día, ¿no? Claro, sí. Les agradecemos mucho y quién de niño no sonrió como un payaso muchas veces hasta ahora que vemos un payaso no saca una sonrisa. Muchísimas gracias y, de verdad, felicitaciones por esa noble labor a todos ustedes. Que a pesar incluso que muchas veces ellos tienen problemas y aún así con esos problemas van, se olvidan y nos hacen rir a nosotros. Para que nos, hacernos olvidar nuestros problemas. Muchísimas gracias a los dos por estar. Qué libertad. ¿Alguna cosita que quieran decir? Bueno, sí, bueno, también le decimos que pasó nuestro día, el día, ¿qué día fue qué? 16. El 16 del día martes, el día nacional del payaso, fueron mucha gente. Gracias a los que nos acompañaron en esta noche. Bueno, y nosotros los despedimos. Nos encuentro, ya sea de la quita y nos vamos en el almacén. Hasta lunes. Que Dios me diga, fíjese mucho. Y saco, fíjese. Sáquese payaso que tiene adentro. Gracias por ver el video.